No debe uno conformarse nunca con lo que tiene, ha de ser ambicioso, pero también es una verdad irrefutable que más vale mano conocido que bueno por conocer. El burrito descontento de cuentosbreves.org Había una vez, en un frío día de invierno, un burrito al que tanto la estación como la comida que su dueño le daba desagradaban profundamente. Cansado de comer insípida y seca paja, anhelaba con todas sus fuerzas la llegada de la primavera para poder comer la hierba fresca que crecía en el prado. Entre suspiros y deseos llegó la tan esperada primavera para el burrito, en la que poco pudo disfrutar de la hierba, ya que su dueño comenzó a asegarla y recolectarla para alimentar a sus animales. ¿Quién cargó con ella? El risueño burro, al que tanto trabajo hizo comenzar a odiar la primavera y esperar con ansia el verano. Pero el verano tampoco mejoró su suerte, ya que le tocó cargar con las mieses y los frutos de la cosecha hasta casa, sudando terriblemente y abrazando su piel con el sol. Algo que le hizo volver a contar los días para la llegada del otoño, que esperaba que fuera más relajado. Llegó al fin el otoño y con él, mucho más trabajo para el burrito, ya que en esta época del año, toca recolectar la uva y otros muchos frutos del huerto que tuvo que cargar sin descanso hasta su hogar. Cuando por fin llegó el invierno, descubrió que era la mejor estación del año, puesto que no debía trabajar y podía comer y dormir tanto como quisiera, sin que nadie le molestara. Así fue, como recordando lo tonto que había sido, se dio cuenta de que para ser feliz, tan solo es necesario conformarse con lo que uno tiene. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.